Soy una fiera queriendo Cuando en un hombre hago presa Por algo yo soy felina Por algo yo soy digresa Los hombres me tienden lazo Pero el varón que se acerca Sienta pronto mis zarpazos Voy a la casa del hombre Como una fiera Soy cosa mala queriendo Hay del hombre que me quiero Y crece felina De piel muy vistosa De cara divina Mis ojos despiden Miramos de fuego Mis brazos son garras Que al hombre da miedo Cuando en un hombre me quiero Yo no la cancia es feroz Aunque yo soy una fiera Que cuando un hombre me quiere Soy yo la que es algo herida Y ese es el hombre quien me hiere Y crece felina De piel muy vistosa De cara divina Mis ojos despiden Miradas de fuego Mis brazos son garras Que al hombre dan miedo Mis brazos son garras 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 Mis brazos son garras